Bueno, la buena noticia se relaciona con la empresa INVAP, esta empresa Río Negrina que va a poner nuevamente un satélite en órbita. Vicente Cambeña es el gerente general y está en comunicación ya con nosotros, le decimos muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes. Por favor, para nosotros. Bueno, cuéntenos un poquito, se retoma este proyecto que fue parado en 2016, la de construir el tercer satélite argentino, ¿no es cierto? Así es, tuvimos una primera reunión de trabajo donde volvimos a tomar la dinámica que habíamos empezado para este tercer satélite, ahora habiendo pasado ya cuatro años con nuevas tecnologías, con nuevas necesidades también de ARSAT para cubrir, así que con mucho entusiasmo. ¿Qué va a marcar la diferencia con los otros satélites? A ver, los primeros satélites, ARSAT-1 y ARSAT-2, obviamente se hicieron con el desafío de entrar en un segmento tecnológico nuevo, ese desafío se hizo con satélites que garantizaban la puesta en órbita y la operación, cosa que se cumplió con creces, digamos, tanto en la fase de diseño como en la fase de operación. ARSAT-1 lleva más de cinco años de operación continua y eso habla de un buen trabajo realizado tanto por el grupo de ARSAT como por el grupo de INVAP. Pero ahora el desafío es entrar a una tecnología mucho más competitiva que no solo nos permita satisfacer las necesidades a nivel nacional, sino también le dé a la Argentina un potencial exportador en un nicho de mercado internacional. Claro, bueno, Vicente, justamente le vamos a preguntar cuáles son los alcances, porque uno quizás no dimensiona lo que significa esto tanto para la provincia como para el país. A ver, tiene muchos aspectos, ¿no? Desde el primer aspecto que es, a nivel país, es continuar una política de generar accesibilidad en todo el territorio internacional de lo que es las zonas de tecnologías digitales. En ese sentido, ARSAT tiene la misión justamente de cubrir esos aspectos de comunicación en las zonas donde eventualmente no llegan otros medios de comunicación porque no son económicamente rentables y, bueno, de esta manera puede hacerlo. Desde el punto de vista más local de la provincia, bueno, es generación de empleo, obviamente, continuidad en el desarrollo tecnológico y una combinación, si se quiere, de beneficios a nivel provincial y nacional es la potencialidad que nos da esto para exportar y generar divisas al país, ¿no? ¿También va a permitir recabar datos o simplemente va a servir de comunicación? Bueno, justamente la etapa que hemos lanzado en la reunión del martes pasado es un poco la definición del alcance de lo que sería la carga útil, como decimos nosotros. O sea, por un lado está el satélite, que es el vehículo, por otro lado está el sistema de comunicación que va a ser definido a partir del análisis de múltiples necesidades que ARSAT, como proveedora de servicios, tiene que cubrir, ¿no? Entonces, justamente estamos en esta primera discusión buscando cuál es la configuración óptima del satélite que sería el tercer satélite del sistema ARSAT, ¿no? Claro. ¿Y cuáles son los plazos, tanto de construcción como ya de lanzamiento? A ver, eso es algo que también va a salir de estas reuniones. Obviamente que la componente que agredamos de capacidad de tener un elemento exportable hace que los plazos tengan que ser también competitivos. O sea, y eso habla de, digamos, tener cosas que estén del orden, no lo tomen literalmente, porque tiene que ver, pero del orden de los tres años. Ajá. Eso va a depender bastante de cómo quede la configuración del satélite, pero uno esperaría que poder tener un satélite ya fabricado entre tres y cuatro años. Bien, y la otra noticia tiene que ver con el que ya está listo, con el SAWCON-1B, que está pronto a ser lanzado, ¿no? Efectivamente, estamos en la fase de embalar todos los elementos necesarios para acompañar al satélite y poder hacer la campaña de lanzamiento, que esta vez va a ser desde Cabo Cañaveral, en un satélite Falcon 9 de SpaceX, pero desde la costa atlántica, no como fue el del anteaño, el SAWCON-1B, que fue desde California, digamos. Es de esperar que en un par de semanas más ya estemos en la fase de iniciar el viaje hacia el lugar de lanzamiento. ¿Tiene fecha ya? El lanzamiento entiendo que está programado a finales de marzo, principios de abril. No tengo acá bien presente la fecha, pero creo que esa es la ventana del lanzamiento. Bueno, Vicente, le agradecemos mucho este contacto con Canal 10 para hablar de estas novedades y de las buenas noticias que se relacionan con el INVAP. Gracias. Un gusto, un gusto hablar con ustedes. Gracias.